ya quitaron la puerta bueno la de afuera ahora van a quitar esta y así se está viendo aquí ya quitaron la otra puerta si va quedando ahí está todo ya casi todavía les falta están bregando afuera todavía pero ahí vamos ahí vamos pues así quedó la puerta le demuestro la laca por dentro ahora vamos afuera aquí para que la vean desde abajo hasta arriba así es la laca esta es la otra puerta déjame salir ya se queda me voy a ir yo yo yo